¡Maduro, coño, es tu madre! Para que te mantengas al tanto del 100%, el total absoluto de las noticias, mi compadre Es importante invitarte al Telegram, brother Es importante recordarte que esto es un servicio premium para ti, chicos Es una labor que se hace con mucho cariño para todos los integrantes que apoyan este canal Así que no, 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 no desperdicie los esfuerzos que se están haciendo por Telegram La chamba que se está haciendo por Telegram Vas a estar al tanto de absolutamente todo También es importante invitarte cordial, amable y respetuosamente a que te suscribas a este canal No cuesta nada, es supremamente sencillo y me estarías ayudando muchísimo Es por aquí un botón que en rojo dice suscríbete Luego activa la campanita Me regalas un like y si no hay mucha molestia, compartes con todos y todas tus amigas El tema de compartir, fantástico, fabuloso y yo supremamente agradecido Preparando las piernas, huesos, articulaciones y cuyunturas Para dar duras, fuertes y contundentes, penetrantes, ondas y profundas Patadas en asquerosos culos chavistas, que duelan es la intención y te pido me acompañes Con el primer video, miento, el video te lo voy a colocar por Telegram Porque esto es de una cadena de televisión Copyright, derechos de autor, maniquero, es delicado, pon el video por acá Pero te voy a poner una foto referente Apenas te solta el video, bueno, no sé, una hora, dos horas después Vemos cómo yo pongo el video por Telegram Y lo vas a ver Se encuentra el borde de la indigencia Sobrellevando duras penas Las secuelas de un infarto Y la aparición de un cáncer sin conseguir estabilidad Refiriéndose a la madre Bueno, en la parte de abajo de la fotografía Dice, madre de Oscar Pérez Vive al borde de la indigencia en Miami Refiriéndose a la madre De el héroe Héroe, compadre indiscutible Oscar Pérez Ahora bien, aquí vengo yo, mi compadre Como siempre, la autorrante, más autorrante que el coño La invitación cordial Al que tenga los medios Y tenga la posibilidad de apoyar a la señora en minta De corazón les voy a agradecer No joda, compadre Y le voy a enviar de una vez por adelantado Millones de bendiciones Que le multiplique En mucha abundancia En mucha prosperidad En mucha salud Porque Dios repara Dios repone En millones A las buenas personas Simplemente así, compadre Ahora bien, vámonos a la autorrante Porque es que ese es mi lugar En donde yo me deleito con más facilidad ¿Qué se siente Tomá Guanipa? ¿Qué se siente Carlos Vecchio? ¿Qué se siente pedazo de la grandísima mierda Juan Guaidó? No servir para nada Ni para nadie No ser más que un putísimo Grandísimo Gigantesco Y obsoleto Estorbo ¿Qué se siente ser eso? ¿Eh? Bueno ¿Qué se siente tener todas estas cualidades? Y vivir en mejores condiciones que la señora en minta Ya saldrán a decir que Juan Guaidó ha hecho mucho por Venezuela Les recuerdo que ahorita acabamos de una de las cosas que supuestamente logró Juan Guaidó Acabamos de perderlo Perú, compadre El reconocimiento en Perú ya no existe La representación diplomática Que por cierto Poncoñísimo de la madre No sirvió Pero que también vivía mejor que la señora en minta No existe Poncoño de la madre Mira, vale Mira, vale No hablemos de los representantes Legítimos De la presidencia Legítima No hablemos de ellos No hablemos ni siquiera de las más Porque eso es muy arrecho cuando a uno le sacan la madre, compadre No, hablemos, hablemos del hermano Chico, el plasta de mierda de tu hermano Que es un ser inservible, borracho de mierda Que se la vive desde la mañana, desde las 6 de la mañana Hasta las 10 de la noche mamando caña Que no hace nada, absolutamente nada por el país No hizo nada por el país No hace nada en este momento No va a hacer porque Porque chicos, si no lo ha hecho y no lo está haciendo No lo va a hacer Viva mejor que la señora en minta Chicos, no te da pena Juan Guaidó No te da pena Eres un vagabundo, malparido Y no me van a decir Pídele esto a Maduro Porque es que yo no tengo un presidente que se llama Maduro Pena, compadre Pena debería darnos Pero como yo sé que la pena No es una de las cosas que influyan Sobre los políticos opositores Ah, Gaby Arellano, ¿eh? Gorda, plaste, mierda, inútil, hija de puta Tiene un tremendo Pero el tremendo apartamentazo Mi compadre en Bogotá Ella metió al hijo suyo Lo único que ha metido es a coño de su madre Metió al hijo suyo en el colegio Más costoso de Bogotá Compadre Una vaina de mona Creo que es la huevona Donde solamente estudian los niños Los niños high Los niños de plata, ¿no? Pero por lo que Tienen plata porque los papás han trabajado Porque se metieron una vaca loca En el puente ese de Simón Bolívar Y se volvieron misteriosamente Multimillonarios Son la representación Única de la migración venezolana Su estatus de comodidad Su estatus de estabilidad Nos representa a todos A todos, mi compadre Y ayuda, mi compadre Na huevona, chicos Es que tengo catajarra de mensajes Que le han pasado a Gaby Arellana Precisamente pidiéndoles ayuda Solicitándole una instrucción Una inducción Una pregunta Y la perra no responde Vamos ahora Si entra en materia, compadre Vámonos con el primer video Espero de corazón Los que puedan Chicos Los que quieran Los que les nazca Ayuden a la señora Alminta, compadre Los nietos están comiendo mierda también Oíste la señora Alminta La mujer Toda esta vaina Está sucediendo claramente Porque Oscar Pérez no está Que era sustento Por ejemplo de sus hijos Por ejemplo de sus hijos Y vamos a pasar Con el próximo video Tomarle fotos Ya Aquí yo voy a decir De que vuelan, vuelan De que las brujas vuelan Vuelan De que las vainas De los presayos Y de la huevonada Aunque me vea un poco paranoico Hablando de esta mariquera Tú sabes lo que aguanta Una vaina de esa Un tubo de esa Eso está a forma Eso está construido Para aguantar Para resistir Tiene unos anclajes Unos clavos Esos que se ven ahí parados Esos son anclajes Marico Eso va bajo la tierra Para que precisamente No se parta Pero era tan Tan inevitable Esto que sucedió Eso fue en el acto Del comandante Borlajir Le cantaba un cumpleaños Y todo El mausoleo ese Que tienen por allá Con la bola de mierda esa Cumpleaños Comandante Borlajir Son a la bola Chicos Mamacuejo Límpiense Límpiense aquí Que se le quedó Un poco de leche Asqueroso Fíjate Era inevitable Porque no solamente Fue el que se salió Del anclaje Sino que se partió Se retorció La estructura Compadre Y dijo La cachona La ex esposa De Jorge Arreaza La que se culea Con todos los escoltes Que le puso el Jorge Dijo que no Que el evento Era bien de pinga Yo creo que Escuché esa vaina El día El miércoles Fue esa huevona Como fue salió El evento Todo bien bonito Bien de pinga Cantamos Bailamos Le cantamos Cumpleaños Y picamos la torta Pero ni por coño Dijo que se cayó La coño de madre De tarima Chamo Como no le cayó Esa mierda Encima Chicos Yo la de por aquí Ganó Otro Otro medallista Tenemos otro medallista Venezolano Usted en el chavismo Porque ya vi Que estaba hablando Con Maduro No estoy diciendo Que sea chavista Simple y llanamente Habló con Maduro Y le dio Presidente a Maduro Compadre Dos más dos Son cuatro Chavistas Lo cierto el caso Es que el carajito Viene de la vega Esto es como Para los que se la pasan Hablando mierda De que en la vega Lo que vive es puro malandro De que en la vega Todos son culpables Y todos son merecedores De que el fae Le vayan en la casa Le siembre un poco de vaina Le mete un poco de tiro Después no lo dejen Que los velen Después no lo dejen Ni siquiera que le pongan Una ropa Todos los que viven En la cota 905 En la vega En el valle Todos según Son malandros Y todos son Merecedores Del trágico destino Que le repara Desde el momento En que entran Los cabezes huevísimos Del fae Es falso compadre El tipo Supongo Voy a suponer No estoy seguro Porque es que no lo vi Rodilla en tierra Si no simplemente Hablando ¿No? Pero Medallista 21 años Que es la edad En la que más uno jode Compadre 21 años Medallista Creo que ganó plata Con la vaina De los ejercicios De la fuerza Y de la vaina De la vega Mi compadre De la vega Vamos a pasar Rápidamente Con el próximo video Lamentable Lamentable Que no les cayó La tarimita De ese en el coco A la coñue madreta Jorge Arreaza Yo creo que Jorge Arreaza Estaba diciendo Esa vaina Le reviento Un pulmón Al escolta Pero no No se pudo No se pudo Tienen una suerte Los malparidos Chicos Que es que Huele a peligro Me voy de aquí Púyala compadre Porque pa cagados Que están guantados Hace el próximo video Dice No nada Tú eres un maldito choro Tú has tenido Entrada Tú has tenido Presos Y la señora Estaba grabando Yo le digo Mano Mire Yo le voy a hablar Claro Con mi verdad Yo sí Fui mala conducta Pero en mi viejo tiempo Le digo yo En mi viejo tiempo Y yo pague por eso No entiendo Por qué Me estás culpando De una vaina Que yo no hice Y me dice No nada Tú eres el maldito choro Y listo Te voy a joder Te voy a matar Te voy a matar Y ya Tengo una chavada pequeña Tengo a mi mamá Y a mi mamá Sufre en la cárcel Digo yo No nada Él llegó Y entonces Entró para una coñazo Y en el video Cuando él sale ahorita Ahí era la Sí, sí Yo compadre Esto fueron las declaraciones Del chamo Que vimos Con la bolsa Con la amiga La bolsa En manos De un guardia nacional Esto ya es un llamado A la reflexión Es importante Que esta Que esta situación Nos permita Reflexionar Respecto a quienes son Realmente En su estado normal En su estado natural Los guardias nacionales Los Sí, vale Y voy a generalizar Guardias nacionales Todos son unos putos Plata de mierda Quienes son Los FAE Voy a generalizar nuevamente Todito Es una plata de mierda Unos delincuentes Que a la primera De cambio Que tengan una oportunidad En ventaja Saca la garra Y ponen la situación A que le favorezca a ellos Compadre Por aquí ni agua Voy a volver a ponerle Ejemplo Que me encantó Ejemplo Que puso un pana Yo tengo el agua Que necesita un FAE Compadre Y me la echo en el culo Pa' que el culo Se me ponga fresquito Me la echo en la espalda Me la echo en los pies Compadre Lo que sea Pero no se la doy No se la doy Y pum Esta mañana Esta mañana Sí, en hora de las 2 de la madrugada Tipo 2 de la madrugada Murió el policía Policía que se enfrentó A los delincuentes Esto creo que fue en el valle O en Bueno, no sé En una camioneta De transporte público En la valle Coche Una vaina así Lo cierto del caso Es que el chamo se muere Claro Era obvio compadre Usted lo pica un mosquito en Venezuela Y va para un hospital Y se muere Eso es indiscutible Eso no es que Ay, que el coche lo mandó Que el van Eso es la mala La paupérrima situación Hospitalaria que existe en Venezuela Nada nuevo Tenemos 20 años en esta paja Muere el chamo Muchos O algunos han pretendido Que yo lo eleve como un héroe Un héroe Yo respeto que quieran verlo como un héroe Incluso entra al grupo Y vas a ver que muchos están diciendo En paz descanse Un héroe de la patria Y que va a beatificarlo Y mariquera No los he bloqueado a ninguno No los voy a bloquear Porque es su opinión personal Pero lo que no voy a hacer Jamás De los jamás Es decir O hacer algo Con lo que yo no me sienta identificado Con lo que yo no me sienta representado O lo que simple y llanamente No me sale del forro La peper culo de sí Compadre Yo veo la situación De mi modo de vista Que este muchacho Simple y llanamente Acudió Al instinto de supervivencia Cuatro choros Entran a robar una camioneta Yo estoy con un armamento Estoy con una chapa de policía Identificaciones Muy posiblemente Con el uniforme Es claro Es clarito Compadre Que se me Me van a joder Me van a coñetar Me van a bajar De la camioneta Y me van a justificar Justicia Pa' quitarme El armamento De reglamento Este muchacho Simple y llanamente Pensó En salvar Su vida La de él A él le importa un culo De la camioneta Él no lo hizo Por lo que estaban En la camioneta Él no le interesa El pasaje De los pasajeros Ni los reales Del bucetero Él se vio En una situación Que le comprometía Su vida Y él en protección Instinto de supervivencia Reacciona Sobre la marcha Le mete un poco de tiro Se los pega A los cuatro Pero heroico Heroico Como heroico Como eso de que Spider-Man Que pudiera haber estado En su casa estudiando Pero se lanzaba Para la calle A lanzarle a la estelaraña A los malandros No es heroico No fue loable No tiene ningún tipo De mérito para mí Y un muchacho De esa edad De esa edad Porque mira Yo hablo de los buenos policías Los reconozco Por supuesto Que sé que existen Buenos policías Pero yo me refiero A los policías antiguos Es muy raro Que un carajito joven Policía Sea honesto No estoy diciendo Que él No le conozco Yo ningún tipo De historia a él Lo cierto El caso es que No lo voy a poner Ni como un héroe Ni voy a decir Que en paz De cáncer Porque no me nace Decirlo Y no me parece Nada heroico Lo que él hizo Simple y llanamente Como mucho Como mucho Salvó su vida Individualmente Y listo compadre ¿Qué más podemos hacer? Se murió Por la falta De medicamentos De la revolución Que él Sostuvo Sostuvo Hay que recordar Hay que recordar Quienes reprimieron No solamente Fueron los componentes De la Guardia Nacional A las que por cierto También le tenemos Muchísimas recheras Sino que también Policías estadales Policías municipales Salieron en el control De orden público Reprimieron Tiraron voz Lagrimógena Rubaron a protestantes Secuestraron a protestantes Sembraron a protestantes Hay que Hay que refrescar Los recuerdos Porque ahí están Gracias a Dios Todos hemos sido testigos De que esos hechos Sucedieron en Venezuela Es sencillo compadre Él Aplicó el instinto De supervivencia Si no fuera Por la paupérrima situación De hospitalaria En Venezuela Él se echamos Tuviera vivo Pero bueno Esa culpa es de Maduro Es Maduro Nicolás Maduro El único responsable Y su cuerda de inútiles De todos los malos Que pasa en Venezuela Mala leche compadre ¡Ay! ¡Por eso! Juan Guaidó Y toda la partida De vagabundos Legítimos Que con su Que con su caretablismo Que con su Con su mamá huevada Que llevan en las venas La cagaron chicos La cagaron significativamente La cagaron vale La cagaron Simplemente La cagaron Por si ustedes Y acuérdense Que no hay papel Para que se limpien Ese culo Nos vemos en un próximo video Miente Hasta la próxima Maduro Coño Es tu madre